Cuando no tenía nada, dije, cuando todo era ausencia, esperei Cuando tuve frío, temblé, cuando tuve coraje, llamé Cuando llego carta al labrí, cuando escuché a prins, baile Cuando el ojo abrió, entendí, cuando me crecieron anas, volé Cuando me llamó, allá fui, cuando me di cuenta, estaba ahí Cuando te encontré, me perdí, y en cuanto te vi, me enamoré Amara, taya, taya, taya Oh, amara, taya, taya Taya, taya Cuando llego carta al labrí, cuando ya salí queita, baile Cuando el ojo abrió, entendí, cuando me crecieron anas, volé Cuando me llamó, allá fui, cuando me di cuenta, estaba ahí Cuando te encontré, me perdí, y en cuanto te vi, me enamoré Amara, taya, 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 taya Oh, amara, taya, 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 fue perfecto